Detrás de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos hay millones de sueños, de los que van a llegar, de los que se quedan a las puertas y de aquellos que saben que es imposible pero siguen intentándolo. Hoy conoceremos la historia de tres mujeres, tres deportistas que podrían perder las ganas de soñar, pero su historia de superación es más grande que cualquier lesión. Comenzamos. ¿Qué tal, guapa? ¿Qué tal estás? Muy bien. Voy a hablar con Loida, cuatro veces paralímpica, diploma en Pekín, Londres y Río. Loida Zavala compite en powerlifting paralímpico y cada año la vida le complica un poco más su sueño, pero nunca pierde la sonrisa y las ganas de luchar. Bueno, tenemos muchísimas cosas de las que hablar, un año complicado, pero bueno, empecemos por el principio. Cuéntame, ¿quién es Loida Zavala? Pues me considero una persona que le gusta aprovechar el tiempo haciendo todas esas cosas que le apasionan. ¿Y cuándo te enamoraste del powerlifting? Yo me enamoré pues como cuando te enamoras de una persona, ¿no? Que poco a poco me fui dando cuenta de que me daba mucha energía, tanto física como emocional, entonces eso me hizo ya engancharme por completo. ¿A ti qué es lo que te da el powerlifting? Para mí el deporte es un salvavida en el que en momentos difíciles me ha ayudado, enfocándome en el deporte, a salir de cualquier estado emocional bajo. Explícanos un poco en qué consiste tu deporte. Este es uno de los bancos de competición y nada, pues te tumbas, entonces cuando te sacan la barra, la mantienes arriba y entonces ahí ya empiezas a bajar la barra, paras la barra en el pecho sin hundirla y después empiezas a subir lo más recto posible para que no te den nulo y encajas los dos codos al mismo tiempo y ya después te dicen o bien soporte o bien RAC si estás fuera de España y ya. Hay tres jueces y pues como mínimo tienes que tener dos luces blancas para que sea un movimiento válido. Ha sido un año complicado en el que, bueno, pues has pasado por muchas cosas, ¿no? Tumores, una trombosis, pero fuiste al campeonato de España. Cuéntame un poco cómo fue ese campeonato. Ya llevaba 18 años siendo campeona de España, pero este año concretamente ha sido el que más me ha tocado la fibra y para mí ha sido muy especial porque me he demostrado a mí misma que a pesar de todos los problemas que sí que puedes volver otra vez a recuperar tu vida y me ha ayudado tanto emocionalmente que me hace olvidarme realmente de lo que tengo. Claro que sí y además has estado en la Copa del Mundo de Egipto. No te lo recomendaban los médicos, no era recomendable volar. ¿Por qué decidiste finalmente viajar? Para clasificarme para los Juegos de París necesitaba completar toda la ruta de competiciones. Entonces Egipto era muy importante que fuese. Me decían que no me recomendaban volar porque, bueno, pues podía morir o quedarme sin habla, sin movilidad. Podría pasar en muchas cosas. Pero, bueno, tenía claras mis preferencias y para mí el hecho de ir a los Juegos era principal. Entonces tenía que subir sí o sí. ¿Qué significan los Juegos Paralímpicos para ti? Unos Juegos Paralímpicos es lo máximo a lo que puedes llegar. Es algo que muy poca gente consigue clasificarse. La experiencia es increíble. Bueno, pues muchísimas gracias Loida. La verdad es que he aprendido muchísimo de ti y de tu deporte. ¿Hay algo más que quieras decirnos, que nos quieras contar, que no te haya preguntado? Pues me gustaría añadir a esto que para mí es muy importante el haber visto esa fuerza interior. Y termino diciendo que me encanta la idea de poder ir a París contigo porque eres una inspiración. Muchas gracias Loida por todo. A continuación conoceré la historia de superación de la atleta granadina María Pérez. Vigente campeona del mundo de 20 y 35 kilómetros marcha. ¿Qué ha pasado por una grave lesión? ¿Podrá sobreponerse a la situación y conseguir el sueño de una medalla olímpica? María Pérez es una niña, porque al final sigo siendo esa niña que desde pequeña le gustaba el deporte y en el 2008 conocí la marcha atlética y en el 2012 fui a un primer campeonato de España y consigo mi plaza para mi primer encuentro internacional. Entonces ahí lo que el deporte por diversión lo hacía o practicaba con los amigos, pues se acabó y empezaba a ser un sueño. A ver, enamorarme de la disciplina es cuando empiezo a practicarla porque yo soy una persona que le gusta todos los deportes pero no tengo uno en específico que me enamora, me encanta. Al final lo que tiene la marcha y en especial es que somos como personas que dentro no es este más que nadie y compartimos entrenamientos con a veces o yo compartí entrenamientos con los que eran mi ídolo y eso lo hace especial. La marcha atlética es el deporte más practicado del mundo entero porque viene del caminar con unas cuantas diferencias. Tiene que haber un contacto con el suelo a simple vista del juez. Todo lo más importante que tenga marcha atlética viene de las caderas. Utilizamos los brazos a 90 grados, entramos de talón y nos impulsamos con el último dedo del pie, con el dedo gordo. Tras ser vincampeona del mundo, una lesión rompe la proyección imparable de María, el sacro. Ahora, a pocos meses de que llegue la cita parisina, ya recuperada, se siente cada día mejor para cumplir su sueño de lograr una medalla olímpica. ¿Podrá sobreponerse a la situación y conseguir el sueño de una medalla olímpica? La verdad que sí que lo vi peligrar el sueño olímpico. Cuando me llega el informe de la clínica donde fuimos y veo fracturas de la sacriaca por la mitad, yo decía, no, no puede ser que me fracture algo que nadie se fractura. Y las dos primeras semanas en casa con las muletas, pues claro, ya la gente estaba entrenando y yo tenía que estar parada mínimo tres meses para poder intentar llegar a esos juegos y no tener esa lesión. Cuando sueñas algo con fuerza, da igual las barreras que te pongan delante. María apunta a los Juegos Olímpicos. He cortado plazos, he estado compitiendo a cena de la Copa del Mundo, que si hace tres meses me hubiese dicho, vas a ir a Antalya, te hubiese dicho que no. Estar en los juegos ya es un objetivo prioritario y voy a luchar por lo que pueda pasar en París, ¿no? Ojalá me pueda quitar esa espina de Tokio 2021. Si tiene que ser, será y si no, pues bueno, me quedan otros cuatro años que tengo que seguir luchando. Cuando mis compañeros han anunciado que le queda un año y se retira, han salido sus mejores versiones, porque se disfruta verdaderamente del deporte. Si no tienen que ser en París, pues será en Los Ángeles, que lo mismo será mi último Juego Olímpico. Su historia de superación no tiene límites y con esa energía seguro que será capaz de conseguir todo lo que se proponga. Soy quien soy gracias al deporte, a los malos momentos que es de los cuales yo he aprendido más que de las medallas. Su nombre es María Vicente, atleta española que se rompió el tendón de Aquiles de su pierna izquierda en los mundiales de Glasgow. ¡Conozcamos su historia! Bueno, pues empecemos por el principio. ¿Quién es María Vicente y cómo conociste el atletismo? Bueno, pues María Vicente es una niña normal, pequeña, que disfrutaba probando muchísimos deportes de extraescolar, después del colegio. Y bueno, al final un año me llevaron a la pista de atletismo y bueno, una vez allí que vi tantísimos niños y niñas corriendo, saltando, lanzando, haciendo muchísimas cosas diferentes. Y entonces es ahí cuando vas creciendo, te especializas y dices, yo quiero hacer solo longitud. A mí me gustaba todo y me dijeron que estaba la posibilidad de hacer pruebas combinadas, de dedicarse a eso en general y particular y entonces pues eso es lo que me atrae, la diversidad que tiene. Bueno, pues ahora explícanos un poco tu deporte, las pruebas combinadas, éptalón, péntalo, la diferencia. El atletismo como tal se divide en dos temporadas. En invierno es en pista cubierta y no se pueden hacer muchas pruebas como lanzamientos y demás. Entonces hacemos pentathlon, que son cinco pruebas, y hacemos vallas, altura, lanzamiento de peso, longitud y el 800. Pero después en verano, al aire libre, competimos en dos días y son siete pruebas el heptatlón, que son el 100 vallas, el salto de altura, lanzamiento de peso y 200 metros lisos el primer día, y el segundo día la longitud, el lanzamiento de jabalina y el 800. ¿Y tú eres más de las que se fija en el resto de rivales, de cómo le esté yendo o de solo estar concentrada en tu prueba? Intento ir a la mía, pero es inevitable ver a ver qué hace la otra, cuánto lanza, después mirar los puntos, ver qué le tienes que sacar. Pero bueno, después cuando me pongo en el pasillo o en el círculo, siempre voy muy a la mía y dándome igual lo que pasa alrededor. Bueno, todos nos acordamos del no por favor, no por favor en Glasgow, cuando sentiste que te rompías. ¿Cómo te diste cuenta en ese momento? En aquel momento yo lo supe, o sea, lo escuché muy claro como un crack, como si rompieses una camiseta, un trapo, entonces pues sabía que no era algo normal, que había pasado algo grave y bueno, podía intuirme lo que se me venía encima. ¿Y cuál es tu mayor motivación en esta recuperación día a día? Tengo esa motivación de seguir intentándolo, de volver a ser esa María incluso mejor y luchar por objetivos parecidos de cara al año que viene y a los que vienen. Creo que me hará muy fuerte mentalmente, sobre todo, para afrontar, no otras lesiones, espero, pero sí otras circunstancias de la vida. Bueno, a pesar de todos estos malos momentos, ¿tú crees que el amor que sientes por el atletismo será para toda la vida? Sí, yo creo que sí. Al final yo soy quien soy gracias al atletismo y eso no va a cambiar. Espero seguir encarrilando mi carrera deportiva y conseguir muchos logros, pero sin duda el atletismo está en mi ADN. ¿Cómo piensas que será tu historia de amor con los Juegos Olímpicos? Bueno, pues espero que vaya mejor. La verdad que bueno, tuve la suerte de participar en Tokio, donde pues bueno, fue mi primera experiencia, no me salió muy bien. Esperaba mejorarlo en París, pero bueno, como el amor es tonto, subidas y bajadas, al final hay que luchar por lo que quieres y seguir intentándolo. Así que lo intentaré en Los Ángeles y espero poner la guinda al pastel. Seguramente. Hoy hemos conocido tres grandes historias, tres deportistas que sueñan con París y tienen algo en común que las hace únicas, la superación.